Hola a todos, mi nombre es Marta González, la creadora de las páginas manualidades Creación de Naviñas que invita. A continuación voy a enseñarles a hacer un cubrecilla reno con los siguientes materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, este molde es el molde del cuerpo. Lo cortamos dos veces y una de guata. Este molde es para la parte trasera del cubrecilla. También se corta dos veces en flirrojo y una vez en guata. Las botas se cortan solamente dos veces porque van unidas por este lado. No hay necesidad de cortarlas, sino la tela va doble. La cabeza del reno dos veces en guata. Los cachos van en paño lenzi cortados cuatro veces si ustedes quieren hacerle el filete de puntada o si no a máquina. Los guantes cuatro veces. Esa es la trompa del reno se corta sin nada de guata. Los brazos también son cuatro veces en flirrojo y cuatro veces sin guata. Las orejas son cuatro veces. Las orejas son cuatro veces. Una camel y otras blancas. Y esta es la naricita que se corta una sola vez en flirrojo. Bueno. Bueno. Empezamos con nuestro cuerpo que ya está cortado. Se corta dos veces. Lo mismo la cabecita. Las orejas, todo está cortado. Luego que ya está cortado. Lo cosemos. Utilizando la guata. Dos veces la guata. Lo cosemos por alrededor y le dejamos este boquetico abierto. Después de cosido, cogemos y le damos vuelta al cuerpo. Bueno. Después de que ya está todo volteadito, empezamos a rellenarlo. Que el relleno, el muñeco quede bien formadito. Traten de ser generosas con el relleno. Se utiliza algodón siliconado. Se utiliza algodón siliconado para que le dé más textura y forma al muñeco. Así que quedan más finos. Bueno. Después de que ya los tenemos volteadito. Iniciamos a rellenarlo. Bueno. Utilizamos silicona. Esta silicona es para muñecos. Se debe rellenar hasta la puntica de las botas. Cosa que cuando le coloquen la bota, se le dé bien formadito el pie. Si utilizamos dos guatas es para que no vayan a quedar grumos en ningún lado, sino que todo el cuerpito lisa. Ustedes pueden hacer el renito con diferentes materiales. Hay materiales bonitos para trabajarlo. Pueden utilizar el polar, el polar camel o el fleece. Traten de que no quede así, sino que el relleno quede bien distribuido. En estas partecitas, pues nos ayudamos con la aguja para sacarle y que no vayan a quedar arruguitas en el muñeco. Empezamos con nuestra puntada envolvente. Pueden utilizar de estas agujas, que son especiales, para la elaboración de muñecos. Después, cerramos bien la aberturita para colocar la cabeza al relleno. Y seguimos con nuestra cabeza. La cabeza con guata y los dos fleeces. La cosemos alrededor y le dejamos una aberturita. La volteamos y por ese mismo lado iniciamos el relleno. Como utilizamos dos guatas, se hace lo mismo. Por la mitad de las dos guatas se rellena. Cosa que la cabecita le quede bien formadita. Vamos a seguir utilizando la misma silicona para el relleno de esta cabeza. Ahí ya estamos viendo la forma de la cabecita del relleno. Y así vamos a hacer con todo. Con la trompa, con los brazos, con el cuerpo, la cabeza, todo lo rellenamos igual. Y todos lo cerramos con la puntada envolvente. Después de que ya sea la cabecita rellenita, lo mismo vamos a hacer. Cerramos en punta envolvente. Y damos inicio a pegarla al cuerpo del relleno. Bueno, pero antes quiero enseñarles a hacer primero la trompita. Para que no obliguen, sino la tengan de una vez, hecha para colocársela al cuerpo. Esta trompa va dos veces en frizz, no lleva guata ni nada. Se le hace una incisión, se voltea. Se rellena con la misma silicona. Porque ya va a quedar más suavecita para darle la forma a la trompita del relleno. Después de esa trompa, la vamos a colocar en la carita con puntada invisible. Después de colocar, después de echar la trompita, la cerramos para hacerle la carita, la trompa al muñeco. Aquí ya está cerradita la trompita. Y vamos a dar inicio a hacerle la esta. Se coge así, por toda la mitad de la trompa. Y se mete la aguja de esta forma. Jalándola un poquito. Se mete por aquí. Y se mete por aquí. Bueno, ahí va la trompita. De esta misma forma, como para que el muñeco quede como sonriendo. Se le hace así. Se le... Y se saca otra vez por ahí. Ya termina la trompita. Se la colocamos a la cabeza del muñeco. Con puntada invisible. Para la nariz de este muñeco es un circulito. también se hace con puntada envolvente y se rellena. Esa es la nariz. La nariz es un círculo. Lo mismo, lo hacemos exactamente el mismo proceso. Lo vamos haciendo en puntada envolvente. Preferiblemente pez hilo rojo. Recuerden que para estos muñecos utilizamos guata 500 y así no utilizan tanta silicona. Después de que está ya nuestra nariz, deslizamos un poquito de silicona y la colocamos en toda la puntica de la carita. para los ojos. Los ojos son, utilizamos perlas negras. Estas perlitas las colocamos de atrás para adelante. Los cachos ya están elaborados. les dije a ustedes que eran paño lense. Aquí lo podemos ver. Son cuatro en paño lense. Ustedes pueden hacer punta de filete o si no, como yo hice, cocidas. Esos van en la parte de atrás del muñeco. Van puestos así. Entonces, vamos a colocar los cachitos. y ya tenemos un cachito y luego se le coloca al otro. Los cachos también van con silicona por dentro. Tienen que rellenarlos para que queden bien paraditos. Entonces, hacemos lo mismo. Los unimos en la parte de atrás, tapando la partecita que utilizamos para los ojos. Bueno, ahora vamos a colocar las orejitas. Las orejas se colocan detrás de los cachos. Las orejas cuando se arman, se arma una flis blanco y otra camel. se cosen alrededor, se les da la vuelta y en esa partecita de acá. Doblan aquí y doblan acá para que le dé la partecita a la oreja como queda, el doblez. Le hacen una costurita y lo colocamos detrás de los cachos. Recuerden que en esta parte también con puntada envolvente cerramos aquí. Yo estoy utilizando silicona pero casi siempre se debe es coser sin más bonitas cosiditas. Y procedemos a cerrarle, a cerrar la cabecita con puntada envolvente. para todos los cubrecillas se hacen lo mismo. El papá noel, el duende, el nieve, todos. Bueno. Y vamos a colocar la cabecita en el cuerpo del reno. Entonces, con puntada invisible empezamos. Una punta arriba, otra punta en el cuerpo. y lo y y y La cabeza no les puede quedarte en bleque, tiene que quedar bien fija la cabeza al cuerpo muñeco. A ver si le pueden colocar corbatín, bufanda, lo que ustedes quieran. Bueno, después de colocar la cabecita, esas son las botas. Las botas, lo que les dije, son dos veces cada una. Se pueden utilizar colores bien navideños, como verde navidad o si quieren utilizar la me, que son telas lindas para que sus muñecos les queden bien bonitos. Si de pronto ven que la bota les queda un poquito grande o algo, utilicen silicona y les pueden meter en la parte de adelante a los que le queden la bota grande. Todo esto de muñequería tiene solución. Bueno, ahora vamos con los brazos. Los brazos también, guata y flis. Los cosemos alrededor y después le damos la vuelta. Y utilizamos de la misma silicona. Que queden los bracitos firmes. Y lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo que les digo de todo. Cierran con puntada envolvente. Ahora los guantes. Los guantes son lo mismo. Los guantes se hacen con doble flis. Utilizamos flis de cuadros o de... Que tengan rayas o cuadros para que les dé como más caché a los muñecos. Cogemos nuestro bracito. Lo metemos así. Después de que ya hagamos nuestros brazos, utilizamos el ovejero, el flis ovejero. Y lo colocamos en las muñecas del bracito. Más o menos de unos 3 centímetros de ancho. Y lo vamos a colocar desde el hombro. De la parte del hombro. Hacia alrededor. Lo cosemos. Cogemos el bracito por la parte de adentro. Y empezamos a colocarlo. Alrededor. Ya empezamos por este lado. Si quieren ustedes. Dando forma como de una U. Luego, cogemos el siguiente. Lo mismo. Hombro. Bracito. Y hacemos lo mismo. Recuerden, empiecen por la parte de atrás. Para hacer una forma de bula cosida. Pueden utilizar rubor del que utilizamos nosotras las mujeres para pintar los cachetes de los muñecos. Los muñecos utilizan con un poquito de guata. De la misma de los muñecos. Y así ustedes pueden hacer que sus muñecos luzcan rosaditos y bien bonitos. Bueno. Seguimos. Para la bufanda. Pueden utilizar flis. De por ahí de 4 centímetros. Le pueden hacer un corbatín, una bufanda, lo que ustedes quieran. Y así le van dando elegancia a su muñeco. De rubor que le digo son rubores normales. No pueden ser caros. Hay hartos baratos en el comercio. Y los pueden utilizar para esto. Cogen un poquito de rubor. Lo soplan, porque si no les queda muy rojo. Y hacen una rueda en forma circular. En ambos lados. Y ahí les está quedando el muñeco. Para la parte de atrás. Como les dije con el molde. Son dos veces. Flis y una guata. Se deja la ranurita. Se voltea. Después de voltearse. Se le cierra con punta invisible. Para ahorita. Colocarlo en la parte trasera del cubrecillo. Todos los cubrecillos. El juego de cubrecilla. De ahí la parte de atrás. Del mismo color. Todos. Más que todos. Utilizamos el flis. Rojo. Ya cerrado. Empezamos el proceso para. Unirlo. Como les dije. Esta. Cubrecilla va. En esta parte de aquí de la bota. Dejando la misma distancia de aquí y de acá. Bueno. Cogemos. De esta partecita de acá. De la bota. Y la unimos. Estos cubrecillas son estándar. Se utilizan para cualquier clase de sillas. Gracias a todas las personas que ven mi página. Los saludos desde Colombia. Un país lleno de manualistas. Con ganas de triunfar. La partecita de aquí. Es lo mismo. En la parte. De aquí de los cachos. Se coge aquí un puntito. Y otro puntito acá. De aquí. De aquí. De aquí. Cualquier cosa en este canal es el número de teléfono mío, el número de mi página, el nombre de mi página, Creación de Naviñas que invita, doy cursos, hago seminarios y estamos para atenderlos a todos. Recuerden, en el cachito se le hace solo una puntada en la parte de arriba. Espero les haya gustado el programa. Bueno, podemos colocarle estas perlitas en los puños para que den más elegancia a nuestro muñeco. Ahora, para la parte de la bota del muñeco, vamos a utilizar lo mismo. Es peluche ovejero. Utilizamos enambuladas. Cuatro centímetros de grosor del peluche o de la cenefa que se va a utilizar para colocar la cenefa de la bota. Y así, damos por terminada nuestra clase del cubrecillo. Gracias. Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.